Douglas Clark y Carol Bundy, una pareja de asesinos, abusadores sexuales estadounidenses, conocidos como los asesinos de Sunset Strip, aterrorizaban a la ciudad de Los Ángeles, California. Quédense y disfruten del video. Primero que nada, tenemos que hablar de Douglas Clark, ya que es uno de los perpetuadores más interesantes y con mucha perpetuidad en este caso. Él fue el hijo de Franklin Clark, un oficial de inteligencia naval. Por ese motivo, él y su familia nunca estaban en un lugar, siempre se estaban moviendo constantemente. Para su adolescencia, estuvo viviendo en 37 países distintos, constantemente mudándose de uno a otro. El padre de Doug en el 58 dejó el puesto de la armada y empezó a trabajar como ingeniero civil en la compañía de transportes de Texas. Sin embargo, la familia aún se mudaba mucho, pero dentro del país. Por un tiempo vieron en las Islas Marshall, después se mudaron a San Francisco, California, y luego nuevamente a la India. Clark fue enviado a un colegio en Ginebra y posteriormente acudió a la Academia Militar Culver. En 1967, cuando se graduó, se alistó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se dirigió a Colorado. Sin embargo, fue dado de baja por la Fuerza Aérea y empezó a trabajar de mecánico, pero no tenía un trabajo fijo. Iba de aquí para allá dando su servicio como mecánico. Se mudó a Los Ángeles y se empleó como operador de una planta de vapor en el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles. Cuando renunció a su puesto, empezó a trabajar como operador de calderas en la fábrica de jabón de Jergens en Burbank, pero fue despedido por una actitud violenta que tomaba ante sus compañeros de trabajo. En 1980, en un bar que frecuentaba, conoció a Carol Bundy, quien se convertiría en su compañera de asesinatos. Pero bueno, ahora hablaremos de Carol Bundy, nacida el 26 de agosto de 1942. Ella tuvo una infancia difícil, ya que sus dos padres eran alcohólicos y drogadictos. Su madre murió cuando ella aún era muy joven y su padre, después de los 11 años, comenzara a abusar sexualmente de ella. Cuando ella tenía 17 años, se casó con un hombre de 57 años a la fuerza. Sin embargo, eso no quedaría ahí. A los 37 años de edad, ella había escapado de su tercer matrimonio, un hombre que igualmente que abusó sexualmente de ella. Hombre con quien tuvo dos hijos. Había comenzado una aventura con el gerente de su bloque de apartamentos, el cantante de country a tiempo parcial, Jack Murray. Después de que la esposa de Murray lo obligó a desalojar a Bundy del bloque, porque ella ya sabía de esta aventura, Bundy continuó apareciéndose regularmente en los lugares donde él cantaba. Fue en uno de estos lugares, un bar llamado Little Netsville, donde conoció a Clark en 1980. Clark pronto se mudó con Bondy y descubrieron que compartían oscuras fantasías sexuales. Una vez hecha esta pareja, se desató el caos. Clark era un hombre que seduciría a mujeres todas las noches. Y Bondy era exactamente su tipo, una enfermera cuya historia de abuso le había dejado una baja autoestima. La relación rápidamente se convirtió en abusiva y criminal. Clark golpeaba a los niños de Bondy. A pesar de que eran pareja y que vivían juntos, Clark tenía otras parejas sexuales y en ocasiones llevaba a casa a Bundy a mujeres y niñas, incluso menores de 11 años. Él ordenaba a Bundy a tomarle fotos lascivas a ellas. Con el tiempo, estas degradaciones que ambos tenían ya no eran suficientes y compartían una fantasía de asesinar. En 1980 fue el año en el cual empezaron a cometer los asesinatos. Las primeras víctimas de Clark fueron dos adolescentes, medio hermanas, que fueron atraídas a su coche, obligadas a realizar actos sexuales por medio de amenazas entre ellas. Posteriormente fueron asesinadas de un disparo a la cabeza. Más tarde, ese mismo mes, mataron a dos prostitutas, decapitando a una de ellas de tan solo 20 años, para llevar su cabeza paralizar sexo oral con ellas en la regadera junto con Bondy. Posteriormente, la guardaron en el refrigerador. En otra ocasión, Bondy contrató a una chica para el cumpleaños de Clark. En esa ocasión, él insistió en que ella le disparará mientras la víctima le hacía una felación a Clark. Ese fue el primer asesinato que cometió Bondy. En los medios de comunicación, empezaron a difundir la noticia de los cuerpos. Se rumoreaba de un asesino en serie. Por esa razón, la apodaron The Sunset Strip Killer. Sin embargo, Bondy, en una charla con su ex amante John Murray en el bar, habló de los crímenes. ¿Se le salió? Probablemente él no le creyó absolutamente nada, ya que después de tomar las cervezas, fueron a la playa a tener sexo en la minivan de Murray. Sin embargo, Carol le disparó y lo apuñaló hasta la muerte, arrepentida de lo que dijo, creyendo que él la iba a delatar. Pensando que la policía podía identificar el cadáver y la relación que ella tenía con él, lo decapitó. Dos días más tarde, el remordimiento y la angustia se apoderaron de ella, ocasionando que le contara todo a una compañera de trabajo. Esta inmediatamente informó a las autoridades. Bondy fue arrestada el 11 de agosto de 1980. La policía investigó su casa y encontró prendas de vestido de las víctimas y una pistola perteneciente a Clark. Bondy confesó el asesinato de Murray, pero afirmó que fue en defensa propia. Más tarde, también admitió que había participado en uno de los asesinatos por los que fue acusado Clark. Para esto, Clark ya había sido arrestado y se estaban haciendo las investigaciones. Clark actuó como su propio abogado durante el juicio, una actitud que muchos serial killers tienen. Cuando lo acusaron de seis asesinatos, trató de halagar su demencia, pero esto no llegó a ningún lado. Clark fue condenado a la muerte en 1983. Él se encuentra actualmente en el corredor de la muerte de la prisión de San Quintín, en California. Por otro lado, Bondy, mediante el arreglo que encontró tras testificar en contra de Clark, fue sentenciada a 52 años en prisión, pero murió en la cárcel de una insuficiencia cardíaca el 9 de diciembre del 2003. Y bueno, muchas gracias por ver este video, verdaderamente un caso interesante de Sunset Street Killers, esta pareja de asesinos en serie. Sin duda, el que desvirtió todo, el perpetuador principal, es Clark, ya que, bueno, el hecho de que tú mismo te estés defendiendo y tú mismo digas que tienes demencia, pues es una, es aún un contrapunto interesante, ¿no? Obviamente. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Por favor, si es así, dejad su like, suscríbete al canal si no lo están. Y nos vemos en el siguiente video. Si quieren que hablemos de una insuficiencia en serie en particular, por favor, dejadlo abajo en la caja de comentarios y nosotros investigaremos y haremos el video y todo lo demás. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundos Nuevas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!